Para rutear un Nexus 5 con Android 5.0 Lollipop en modo clásico, es decir, flaseando en nuestro móvil los archivos, vamos a necesitar tener la carpeta Platform Tools en nuestro equipo. Es una carpeta que está dentro del SDK de Android que contiene, por ejemplo, el fatboot.es y el adb.es y que podéis bajar de nuestro blog. En esta carpeta vamos a guardar los archivos que vamos a flasear. Por ejemplo, primero un Custom Recovery, desde el cual nos va a permitir flasear directamente en nuestro móvil un kernel compatible con Android 5.0 Lollipop y el SuperSum. Vamos a descargar el Custom Recovery. Yo siempre utilizo el TWRP, que es el que estoy acostumbrado a utilizar. Desde su página web, que es esta de aquí, encontramos un botón a la derecha, Get TWRP for YouTube. Que si lo pulsamos y escribimos el nombre de nuestro dispositivo, pues nos aparecerá el Custom Recovery propio para nuestro dispositivo. Bajamos y aquí tenemos el Downloader Nester IMG. Aquí podemos descargar la imagen. Pulsamos, nos aparecen las distintas versiones. Elegimos la última versión de este Recovery que vamos a descargar en la carpeta donde tenemos el fatboot.es y el adb.exe. Aceptamos y vamos a guardarla en la misma carpeta. Una vez guardado en esta carpeta, también vamos a descargar el kernel que sea compatible con Android 5.0 Lollipop. Yo normalmente uso siempre el mismo tipo de kernel, es el kernel Franco. Es un kernel que siempre me ha ido muy bien. Así que desde esta página, desde XDA Developers, desde el apartado donde Francisco Franco publica sus kernes, vamos a descargar el zip que vamos a frasear desde el Custom Recovery. Pulsamos, vamos a descargar la última versión, que es la Naili R68. Y vamos a guardar, por ejemplo, en la misma carpeta. Y ya solo nos queda descargando el SuperSup. La última versión del SuperSup. Esta es la web, es una versión beta que vaya avanzando a medida del tiempo, se va investigando sobre Android 5.0. Vamos a descargar la beta y la vamos a guardar, por ejemplo, en la misma carpeta. Guardamos y punto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues el siguiente paso es flashear el Custom Recovery que hemos descargado. Para ello reiniciamos nuestro Nexus 5 en modo Fastboot. Ya sabéis, manteniendo pulsado el botón de volumen menos y confirmando con el botón de encendido, se nos encendrá con un Android verde tumbado con la paz abierta, eso es en modo Fastboot. Conectamos el USB y lo que tenemos que hacer es abrir una consola de comandos desde esta carpeta. Mantenemos pulsada la tecla Shift, botón derecho del rotón, abrir ventana de comando aquí, y ya tenemos la ventana de comandos abierta desde esta carpeta. Lo que tenemos que hacer es condenación, flashear este Recovery. Con lo cual, vamos a introducir los comandos para flashearlo. Que serán Fastboot, Flash, Recovery, el nombre del Recovery que hemos descargado, punto IMG, y pulsamos Intro. Ya se ha enviado y se ha escrito el Recovery. Para confirmar con las teclas de volumen, vamos a seleccionar la opción Restart Bootloader en nuestro Nexus 5 y confirmamos con la tecla ON. Ya tenemos flasheado el Recovery. A continuación, lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro Nexus 5. Guardar en la memoria interna del Nexus 5 los dos archivos que hemos descargado, el SuperSum y el FrancoKernel, y lo vamos a flashear desde el Open Recovery. Reiniciando en Recovery, seleccionando Instalar, y flasheamos primero el Kernel y posteriormente el SuperSum. Y ya tenemos rodeado nuestro Nexus 5 con Android 5.0.